Muy buenas tardes, les habla Víctor Jiménez Acevedo, administrador del Centro Metrológico de Puerto Rico. Ahora vamos con el boletín de las 5 de la tarde de la tormenta tropical Fiona. Fiona se encuentra en la latitud 16.4 grados norte, 61.1 grados oeste, moviéndose hacia el oeste a unas 15 millas por hora. Tiene vientos sostenidos de 50 millas por hora, aún no se ha intensificado y continúa su trayecto hacia Puerto Rico. La trayectoria se ha reajustado poco más hacia el norte, ahora pasando entre 10 a 15 millas al sur de Cabo Rojo, poniendo así el campo de vientos de tormenta tropical sobre Puerto Rico. Ahora vamos a hablar un poco más sobre cómo se encuentra la estructura de la tormenta tropical. Mayormente las partes más fuertes se concentran hacia el S del sistema, ya que todavía permanecen los vientos cortantes hacia el S del centro. Sin embargo, hay algunos signos iniciales de que una convección profunda está desarrollándose en un pequeño anillo alrededor del centro, por lo que queda por verse si esto sugiere que hay alguna disminución en los vientos cortantes sobre el sistema y que esté entrando a humedad sobre esta. La tormenta tropical continúa moviéndose hacia el oeste con un componente hacia el noroeste, esto gracias a la alta presión que se encuentra al norte del sistema, por lo que esto ha provocado que se reajuste la trayectoria hacia el norte. Se espera que Fiona alcance un lugar en la alta presión que comienza a desacelerar su velocidad de traslación hasta por lo menos ser lunes. Por lo que indica que asumen que las tendencias satelitarias recientes o un presagio ante posibles fortalecimientos, el pronóstico de intensidad continúa mostrando que se intensifique durante los próximos días antes de entrar a la española, de ahí un debilitamiento en su estructura hasta que esta una vez se mueva sobre el océano atlántico donde se pudiera convertir en el segundo huracán de la temporada de huracanes. Se espera que cuando esté al sur de Puerto Rico tenga vientos sostenidos de 65 millas por hora. Ahora hablaremos sobre los efectos en tierra que puede provocar Fiona. Se esperan vientos de tormenta tropical comenzando sobre la isla de Sotavento desde esta noche hasta mañana sábado y comenzando en Puerto Rico desde el sábado en la tarde noche hasta el domingo. Se pronostican de entre 4 a 8 pulgadas de lluvia con totales máximos de 12 pulgadas, particularmente en el este y sur de Puerto Rico hasta este momento. Estas lluvias pueden provocar inundaciones repentinas como también deslizamientos de tierra por lo que debe ejercer precaución y comenzar los preparativos para en caso de moverse hacia un refugio donde usted se sienta seguro. Además se espera una marejada ciclónica sobre la costa sur de Puerto Rico de entre 1 a 2 pies de altura en adición a la marejada que trae por el viento. Sería entre 10 a 13 pies de altura. Recuerde estar fuera del agua durante este fin de semana. No es un lugar seguro y no es tan apto para bañista. No se arriesgue salve su vida. Recuerde que debe comenzar a terminar sus preparativos desde hoy hasta la mañana de mañana sábado. Luego en la tarde las condiciones del tiempo serán muy deterioradas por lo que no es recomendable estar en la calle. Es muy importante que usted no cruce áreas inundables ni tampoco lugares donde estén vallas de seguridad para prevenir que personas crucen y que pueda ocurrir un deslizamiento de tierra y ponga su vida en peligro. Estaremos muy atentos al progreso de este sistema y veremos si finalmente sigue fortaleciéndose Fiona antes de llegar a Puerto Rico. Muchas gracias. El próximo boletín intermedio será a las 8 de la noche y el próximo boletín completo donde pueden ocurrir cambios sería a las 11 de la noche de ser necesario. Gracias por su sintonía. Hasta luego. Gracias.